Bienvenidos a este tutorial muy breve de MassMeTV. Vamos a ver las funciones básicas y las características de MassMe y qué podemos compartir en él. Una vez que iniciamos sesión, introducimos contraseña y permitimos al navegador que utilice nuestra cámara web y nuestro micrófono, accederemos a este modo. Básicamente, el modo más utilizado es el de documentos, compartir documentos. Aquí podemos subir nuestras presentaciones, como vemos en este ejemplo, a PDF. Si tenemos otro tipo de formato hay que convertirlo necesariamente a PDF y no debería ocupar más de 2 o 3 MB. Otra función que podríamos utilizar es, por ejemplo, compartir un documento en Google Docs o una presentación que esté disponible en Slideshare. Haciendo simplemente una búsqueda o pegando un enlace. Otra característica muy útil es compartir YouTube, un vídeo de YouTube, igualmente pegando un enlace o haciendo una búsqueda. Y también podríamos compartir nuestra pantalla a través de ScreenLib, de este servicio adicional. Tendríamos que autorizar el complemento correspondiente. Le decimos que permitimos ScreenLib. Vamos a necesitar Java instalado en nuestro navegador. Y ya tenemos aquí nuestra pantalla. También podemos utilizar una pantalla virtual para realizar dibujos, anotaciones, escribir texto, etc. Y también podemos compartir localizaciones geográficas simplemente introduciendo una búsqueda. Y para finalizar, también podemos realizar encuestas en tiempo real. Y bueno, pues podemos obviamente responder que sí o que no. Y esto lo verán todos los usuarios conectados a MasmeTV. Gracias y un saludo.